El Club Rotario Cancún Conmemorativo llevará a cabo el próximo primero de abril el evento denominado Rotary Awards, el cual premiará y celebrará la labor altruista de personas y grupos que han trabajado en proyectos de apoyo hacia los más necesitados, principalmente durante la pandemia. Los recursos que se recauden serán destinados al programa Hacienda Rotaria para los abuelitos en Leona Vicario. Donde nos premiamos a los Rotarios y a los corazones rotarios, que es la gente que sin ser rotario ha hecho algo por Cancún o por el Estado, durante la pandemia principalmente. Y lo que se recaude con esta gran cena gala va para el programa de la Hacienda Rotaria de Leona Vicario para los abuelitos. Son 150 abuelitos que viven en casas, no están abandonados, pero que siempre cada mes les llevamos sus despensas, jugamos con ellos, cantamos y el lugar donde lo teníamos voló con el último huracán. Y lo que queremos es construirles un lugar, una hacienda, para que ellos vayan cada primer día o sábado de mes a estar con nosotros conviviendo, con dos pequeños consultorios que puedan atenderlos todas las 24 horas del día a estas personas. Y que sirva también como un comedor popular, o sea, darle mucha función a toda la gente que de alguna manera necesita apoyo. Aunque el aforo será limitado, esperan contar con la participación de la ciudadanía, ya que se apoyará a una buena causa. Por ello, tienen altas expectativas para recaudar entre 50 y 60 mil pesos. Se mencionó que este año tienen planeado realizar más eventos de este tipo, así que los interesados pueden llamar al 9982-4184-07 para comprar un boleto. Los invitamos a toda la comunidad a que se sume. ¿Dónde pueden conseguir los boletos? Dentro del Hotel Secret Divine, el día de la fiesta, podemos hacerles llegar su boleto o pueden comunicarse al 9982-4184-07 y les podemos llevar los boletos. El costo del boleto es de 1,800 pesos, con una gran cena. Pues ojalá lleguemos a unos 50, 60 mil pesos. Ojalá, ojalá. Porque también ya no podemos hacer un evento tan grande como lo hacíamos antes, recortamos, recortamos a la mitad. Entonces, aunque sea poco, pero vamos a juntar para la hacienda y aparte vamos a tener otros eventos y a pedirle a la gente que done, no dinero, material para esto. Los proyectos que tienen contemplados realizar en este año están enfocados en entrega de silla de ruedas, empoderamiento de niñas, salud, educación, sustentabilidad y apoyo a los adultos mayores. Cabe señalar que esta organización ha trabajado a favor de la sociedad en conjunto con diferentes organismos y autoridades. Con imágenes de Ricardo Vallejo, informo para Notivision, Celia Fernández.